¡Bienvenidos a Gona in Life! Una especie de abono para ayudarla Que se lo íbamos a mandar Aunque se supone que uno de sus clones nos dijo Que le deberíamos enviar herbicida Para acabar con la planta Y para que no domine el mundo y esas cosas Y me habéis dejado algunas cositas en los comentarios Que hoy pondremos en práctica Porque hoy, gente, en este maldito vídeo Vamos a ver los dos finales de la planta Los dos finales posibles, creo, los más obvios al menos Espero, chicos, con los consejos que me habéis dado Y esas cosas Si tenéis ganas, gente, reventad el botón de likes Ya sabéis cómo funciona Suscribiros al canal y activad la campanita Muy importante, gente, para no perderos nada Y vamos a darle caña Resulta, por lo que he leído en los comentarios Que habría que comprobarlo y esas cosas Lógicamente, estamos en el día 14 Importante, chicos, que nos acordemos de esto Para luego ver otro final Ya veréis Es que tengo un plan montado para el día de hoy Que es que os va a dejar el culo bastante torcido Ya lo veréis Nos quedan dos días para la evaluación 25 cámaras, la casera vuelve mañana, ¿vale? Si nosotros lo que hemos hecho Es enviarle abono a la planta Y a la planta ya le echan abono No va a tener ningún efecto Esto es lo que me habéis dejado en los comentarios Que es bastante inteligente, la verdad Entonces, resulta que para obtener Los dos finales de la planta Deberíamos de utilizar Lo del herbicida Esa movida tóxica Para acabar con la planta Resulta que cuando llegamos A ese punto en el cual Ya le hemos enviado eso Como el plan Como para acabar con la planta y tal Con ayuda de los clones Tenemos varias opciones Y de ahí sacamos los finales Esa es la historia que me habéis comentado Tiene bastante sentido Lo de darle abono Y ya le están echando abono No parece que pueda funcionar Pero bueno, ya sabéis que el tema era Que si tuviéramos que elegir Entre los dos finales Si me molaría ver más O sea, tengo más hype Por ver el final De que domine el mundo Porque me hace mazo de gracia Y por eso le di lo del abono Pero claro Pensando en que ya le dan abono Enviarle nosotros abono No tendría sentido A no ser que fuera Un abono súper especial O algo por el estilo Que haga que crezca un montón A ver No te quiero decir yo Que en esta web No nos vendan un buen abono Pero No sé Igual yo que sé Si lo envío varios días Puede que haya otro final No lo sé Pero yo quiero ver los finales Que os digo ¿Sabéis cómo? Hola, mi casa olía demasiado a gas Y he decidido salir a tomar el aire Vecino tío No me cuentes tu vida Por favor Ya está bien Por cierto ¿Has visto el furgón Que han aparcado en la calle Los nuevos vecinos de abajo? La antena del techo es tan grande Que seguro que pillan Todos los canales extranjeros No será para espiar amigo Venga Vete a tu casa Que por cierto gente Tenemos que comprar Fruta para no morir ¿No? O sea Es una movida que a mi me gusta mucho No morir Porque tenemos la salud Un poco en la B Así que vamos a comprar un poquito Entonces Para probar La historia De lo de La planta Con el herbicida Y todo eso Que es el plan del clon Ya sabéis El clon nos dijo que Usáramos eso Para acabar con la planta Y acabar con sus planes Y tal Vamos a comprar el herbicida hoy Se lo vamos a enviar Y veremos a ver lo que ocurre Que esa es La historia Que yo creo que Va a ir por buen lugar Entonces Vamos a comprarlo directamente Lo envío Y vamos a ver Que opciones tenemos con eso Creo que podremos ver Los dos finales hoy Ya veremos Pero esto A ver Hay que verlo un poquito Medicamentos hogar y jardín Nos vamos al jardín Vamos a comprar El ecosaico Que es lo que nos decía el otro El herbicida Definitivo Acaba con el 94% De las formas de vida En tu jardín Y lo vamos a comprar Igual ya os digo Que por el otro lado Se podría ver Otro final O alguna cosa Si lo dejamos A lo mejor La planta En sí misma Sin hacerle mucho Aunque le podríamos enviar Ya sabéis Abono todos los días Y esas cosas Pero si no le hacemos nada Supongo que llegará Un momento En el que generará Tantos clones Es que dominará El mundo Por sí sola La planta Digo yo No sé Pero nosotros vamos a probar esto Y ya veréis Qué movida ¿Veis? La jaula 15 ha pasado A pendiente Tu compra ha sido realizada Con éxito Debido a su alta demanda El envío de este artículo Podría demorarse algunas horas Más de lo habitual Le rogamos paciencia Vale Y como veis Aquí se viene algo Te quiero Canta mi alegre corazón Te quiero Te quiero Canta mi alegre corazón Tengo un mensaje del maestro Del gande y todo Poderoso señor De la fotosíntesis Mi amo Heiving Green Titan Quiere decirte algo Te quiero Canta mi alegre corazón Heiving Green Titan Un momento Arthur eres tú Mi amo me está transmitiendo Mentalmente lo siguiente Tú pastel de carne Dejan paz a mis perras ¿Te crees que me chupo el dedo? Sé que Habéis hablado por teléfono Y sé que tramáis algo contra mí He torturado a Arthur Stroh original Para hacerle confesar Pero el muy blandengue Ha perdido el conocimiento Ahora está en el jardín Enterrado hasta las rodillas Y con la boca llena de estiércoles No hay nada que podáis hacer Mi triunfo es Inepitable Las plantas dominaremos la tierra Confiesa cuál es vuestro plan Y el día de nuestra victoria Te perdonaré la vida Y además prometo Darte un trato de favor Pastel de carne De lo contrario Desearás no haber nacido Venga ¿Qué es lo que habéis tramado contra mí? Confiesa Y aquí vienen las opciones Chicos Gracias por dejarme esto En los comentarios Gente Porque igual hubiera esperado Con el abono A ver No sé No sé si se me hubiera ocurrido Hacer esto Para que dominen el mundo Es que es muy contradictorio ¿No? Planear matar a la planta Para que tal Pero claro Si le confesamos ahora Nos ganaríamos un trato de favor Así que conquistaría el mundo Pero ¿Sabes lo que haría? Seríamos unos vips Está bien Confieso Te he enviado un bote de herbicida Un trato de favor Podrías darme más detalles No me das miedo Planta Voy a colgar Vamos a ver Que nos cuenta esto Un trato de favor Podrías darme más detalles A ver Si nos renta ¿No? El amo no me ha dado más instrucciones al respecto Solo Que será benévolo contigo Si traicionas a la raza humana Te quiero canta mi alegre corazón O sea que no nos cuenta mucho No me dan miedo Planta Voy a colgar Vamos a probar eso primero Gente Luego el final guapo Oh oh Nuestro Clorofílico Señor No se va a poner Nada contento Cuando oiga esto No señor Nada contento Te quiero Canta mi alegre corazón Te quiero canta Y ahí se queda la cosa Vale ¿Qué va a hacer? Gente Vamos a verlo ¿No? En el día de hoy Si termina muy cabreado O algo así El tío original De los clones Se supone que ahora Ha palmado directamente Porque dice que está enterrado en el jardín Con estírcol en la boca y tal No sé si pasará algo O intentará hacer algo Para que no podamos Matar a la planta Pero me parece muy raro O sea ¿Qué va a hacer? Porque no le hemos contado el plan O sea que no se huele por donde va a ir la movida Porque el otro Además Lo ha dicho Se ha desmayado Y ¿Pero qué es eso tío? ¿Es un maldito alienígena o qué? El tío se ha desmayado Así que no habrá confesado nada del plan Por lo tanto el plan sigue en marcha Quiero entender Quiero entender gente Esto ya no tengo ni idea La pista era que Se podían conseguir los finales Y que había varias opciones Con lo de Con lo del herbicida Pero Nada más Así que no sé cómo serán los dos finales Que veremos Es la historia De momento por aquí el muñeco diabólico No ha aparecido gente Y luego tengo otro plan Chicos que os tengo que contar Al final del episodio os contaré una movida Para próximos episodios Que creo que va a molar un montón Vale entonces Tendremos que pasar el día Así que me molaría Pero y ese tío que hace ahí volando Gente Demasiados clones o qué Demasiados clones Y hay un tío que se ha subido en la regadera de otro La vida Que es muy guaya ¿no? Sobrevuelan chicos Tienen ese poder Entonces vamos a Creo que vamos a pasar el día relativamente rápido Porque si no pasa nada Digo yo que pasará el día Y en la mañana siguiente La planta estará muerta Porque se Le habrán echado el herbicida Sin más Este sería uno de los finales Acabar con la planta Lo de dominar el mundo Veremos a ver cómo Como termina Así que vamos a pasar el día relativamente En plan a pincho A full Vamos a coger yo que sé Algún trabajo Alguna historia Y ya estaría Hombre por la tarde Podríamos revisar A ver si la planta habla del tema O cualquier movida Sí Aunque supongo que no No lo sé No me he fijado bien en la hora Pero ahora lo vemos Muchas gracias Ya es Muy tarde Así que lo de la planta Ya está apagado Así que sin más chicos Vamos a dormir Y a ver qué pasa En el día de mañana Se salvará No tengo ni idea Pero tengo hype hermano La verdad que la cámara Ya os digo Desde que la pillamos Y leímos cuatro conversaciones De lo de dominar el mundo Y todo eso Ya tengo un hype terrible Todo el rato Sí, así soy yo Gente, sí Así me lo monto Me entra el hype Por cualquier cosa Pero es que este juego Chicos, ya sabéis Bueno, nos queda un día Este sería el último día Gente del juego El presidente Walker Vuelve a ganar las elecciones El gobierno compra Miles de litros de corrector Para tapar La corruptela El 4D Entra en nuestra app Vidas La crisis provoca La llegada de los embarazos De 12 meses Y ahí se viene Recordatorio del club Que tendríamos La evaluación ya hoy Oferta del día Que ahora mismo Pues no nos interesa Porque ya sería El último día Así que nos da igual Vamos a revisar la cámara ¡Oh, Dios mío, hermano! Los clones no están Y la planta ha muerto Pero vamos Que la herbicida La he tenido que quemar Por dentro ¿Quién es tu papi, planta? ¿Quién es tu papi ahora? Me vengo arriba, chicos Ahora que está muerta Parece como que se ha desintegrado ¿No? Por trozos Bueno Esto sería una bonita forma De acabar Con la jaula 15 Aquí vienen los testigos De Wylon Venga, no me contéis Vuestra vida Que vamos a regresar En el tiempo Esto sería uno de los finales Pero lógicamente A mí lo que me interesa Es que la planta Domine el mundo Porque me parece El final más interesante En sí Así que, chicos Vamos a cargar la partida Y nos vamos a ir Al día 14 Vamos a repetir El proceso Vamos a hacer Exactamente lo mismo Pero esta vez Lo vamos a hacer Para que la planta Domine el mundo Vamos a ver Qué pasaría Porque no tengo ni idea No sé si O sea, si confesamos Tardará unos días En dominar el mundo Ni idea, ni idea, gente Entonces Desde aquí Lo que vamos a hacer Es comprar directamente O bueno Vamos a esperar A que las cámaras De la planta Se enciendan Por si acaso No vaya a ser Que haya ahí Cortocircuito o algo Ahora sí Nos vamos a la tienda Y vamos a comprar De nuevo El herbicida Lo enviamos Y ahora vamos a confesar Se supone que nos va a dar Un trato de favor Así que De todas, todas Aunque domine el mundo, gente Esto supongo que saldrá bien Gente ¿Sí o no? La movida es que dándole abono No hemos conseguido nada Y yo pensé que sí Que podríamos conseguir algo Pero ojo, eh De momento La planta no me llama Ahora Vale Te quiero, te quiero Canta mi alegre corazón Todopoderoso señor De la fotosíntesis Mi amo Heaven Green Titán Quiero decirte algo Te quiero Canta mi alegre corazón Heaven Green Titán Un momento Arthur eres tú Mi amo Me está transmitiendo mentalmente O sea Lo que hemos visto antes ¿No? Entonces Ahora podríamos confesar Está bien Confieso Te he enviado un bote de herbicida Vamos a ver lo que ocurre A partir de aquí ¿No? Gente Está bien Confieso Te he enviado un bote de herbicida Nuestro clorofílico maestro Se ha puesto muy contento Al oírte Oh Oh Podía haber muerto Asesinado Los humanos Sois peligrosos Muy peligrosos Así que dice Que no podemos correr Más riesgos Gracias a ti Vamos a acelerar Nuestro plan de dominación Nuestros clones Se multiplicarán Más rápido Y la tierra Caerá a nuestros pies En unas horas O sea Que es inmediato Heiving Titán Mantendrá su palabra De reservarte un trato de favor Volverás a saber de nosotros Dentro de muy Poco Te quiero Cántame alegre corazón Te quiero Venga hasta luego Una forma de despedirse Un poco rara Pero me vale Vale Llamar a la puerta Hay un montón De vecinos Hermano O sea Que él compró Una planta Por cierto Ya conoces en persona Los nuevos vecinos De abajo No han parado De preguntarme Por ti Desde que llegaron Les he debido Caer muy bien Gente Hay tres Lárgate Tengo cosas que hacer Bueno Bueno No hay que ponerse a borde O sea Que él tiene Tiene que tener Plantas de esas En su casa Vale Vamos a Vamos a comprar Me he quedado rayado Viendo triple vecino También te lo digo Si uno ya es pesado Pues imagínate Tres ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a comprar Algo de fruta Que es lo que hemos hecho antes Para pasar el día Y eso Y no morir Lo típico mío Y vamos a observar ahora La cámara de la planta A ver que ocurre A ver si pasa algo diferente O empiezan a salir más Hola He pensado en hacerte una visita El exterminador de urgencias Está otra vez en mi apartamento Otra vez vienen tres Por cierto ¿Has visto el furgón Aparcado en la calle? Vecino tío Que me das mazo de mal rollo Tío Te lo digo Simple vecino Me da un mal rollo Que no te lo crees O sea Te lo digo Bueno Nos hemos comido la fruta Gente Vamos a ver que ocurre Con la planta Durante el día de hoy Y si no ocurre nada Pues mañana Se va a liar parda Ha dicho La dominación mundial En unas horas Así que algo Tiene que ocurrir Bastante Algo que podamos ver Ojo Chicos Desde cuando tengo Una planta fuera de la pantalla ¿Os dais cuenta de esto? Es que muchas veces Esto nos pasó también Con lo de la nube tóxica Que provocó el niño ¿Os acordáis? No sé por qué Pero estoy siempre Tan concentrado En la pantalla del ordenador Que lo que hay alrededor No me fijo mucho Si os digo la verdad Entonces Me quedo loco O sea Me quedo loco Porque aquí Han salido unas plantas Muy tochas Y se va a liar parda De una manera O sea Quiero saber Cómo va a terminar Esto ya Ya gente Así que Pasamos el día rápido ¿Qué hacemos? Gente Nos siguen llegando emails Estudio especial De la jaula 22 A ver Voy a observar un poco Chicos Por si pasara Alguna movida aquí Te quiero cantar Mi alegre corazón Parece un día normal Pero No es normal El plan está ahí Y ¿Os imagináis que viene Viene la casera hoy No a cobrar el alquiler Si no me equivoco? A ver Espera Vamos a mirarlo en el calendario Van a venir tres caseras Ah no Viene mañana Así que no lo veríamos Pero sería bastante curioso Ver a tres caseras O si Os lo imagináis O a tres tíos del FBI También podría ocurrir Que vinieran más del FBI O algo así Bueno Como hasta por la tarde Creo que no pasaba Ninguna movida En plan Muy turbia Podríamos intentar Pillar algún curro Claro Pero ya sabemos Los curros que íbamos a tener De cuatro horas Venga Vamos a pasarlo en plan Relativamente rápido A ver si Ya sabéis que luego Por la tarde Es cuando hace los clones Entonces igual Hace más O algo así Jefe de recepción Aquí tienes tu paga Incluyendo propinas Perfecto Gente Acaban de llamar a la puerta Lo habéis visto ¿No? Y no hay nadie Gente Que se ha rayado El juego Lo estáis viendo ¿No? Hola ¿Por qué tengo tan mala suerte? Chicos O sea Me pude el hype Y estamos con estas mierdas Hermano Vale Vamos a pasarlo Modo rápido Y vamos a hacer lo mismo Que no sé que ha pasado Ahí con la puerta Gente Es por tantos clones ¿Hay demasiados clones o qué? No lo estoy entendiendo Vale Lo vamos a hacer rápido Chicos Vamos a hacer lo mismo Hola Me he quedado muy loco Me he quedado Completamente loco Con lo de la Con lo de la puerta O sea No lo he pillado Vale Entonces Vamos a enviar esto Muy rápido En la 15 Eh El eco psycho Pim pam Jaula 15 Que nos llame Lo hacemos rápido Y pasamos las horas Voy a comprar fruta Mientras Aprovechamos Esto lo voy a tener que hacer a full Espero que no se quede pillado de nuevo el juego Gente Porque eso Porque ha pasado Es que A lo mejor Yo que sé Es el primer fallo Igual que he visto en todo el juego De todas las veces que hemos jugado Puede ser Puede ser el primer fallo Eh Vale Que tal vecino Venga tío Lárgate por favor Que estamos aquí a nuestras movidas Tío Dominación mundial Y esas historias Lo normal para un lunes O para el día que sea Que no sé que día es Vale Entonces Ahora nos llamará la planta Hacemos la movida Y voy a dormir O lo que sea Tío Si lo vamos a hacer rápido Si domina el mundo De todas maneras Pase lo que pase Durante el día Hagamos dinero No hagamos dinero Nos va a dar igual ¿No? Porque va a dominar el mundo Entiendo eh No tengo ni idea Vale Estudio especial De la jaula 22 Y yo no recibo Ninguna llamadita Hermano Que está ocurriendo No lo puedo entender Vale Vamos a dormir 5 horas Chicos A ver si así Aceleramos un poco el proceso Me ha plantado O sea Es que no lo entiendo No ha sido culpa mía Voy a volver a reiniciar Chicos Me cago en mi vida Vale Voy a intentar hacerlo bien Chicos Porque he vuelto a cargar la partida Y no ha funcionado Porque la planta No me ha llamado Hola Que narices está ocurriendo aquí Entonces voy a esperar un poco A que los clones lleguen Y toda la historia Vale Porque lo he hecho antes rápido Y a lo mejor ha sido ese el problema Ecosyco Lo voy a comprar Jaula número 15 Lo enviamos Perfecto Ha pasado a pendiente Por favor juego Está bien La puerta está bien No entiendo nada gente De lo que está ocurriendo aquí La planta me tiene que llamar Si no no hay plan O sea Así os lo digo Bien Vale Gente lo tenemos Vale Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo a full chicos Porque tengo ganas de ver lo del apocalipsis Y no está llegando Tío Que me estoy rayando un poco Está bien Confieso Te he enviado un bote de herbicida Perfecto Y ya estaría Vale Ahora vendrá el vecino clonado Y todas las historias Pero vamos a comprar fruta El vecino clonado Tú Que pasa vecino No compres plantas por internet Tío Te lo estoy diciendo todo el día Macho Y tú ni caso Tío Que mala gente Venga tío Triple vecino Un saludo Ojo Estaría genial Que llegase el cartero Con tres paquetes a la vez ¿Os imagináis? Eso sí que sería un puntazo Vale Voy a comprar un montón de fruta Y volvemos al plan inicial Que era esperarme un poco Hasta más o menos Las seis de la tarde Para ver qué hace la planta Y luego ya vemos Lo del apocalipsis Vamos a ver si Se viene gente Se viene Y lo podemos hacer Y no se buguea Y tal Otra vez el vecino Pues claro Como son cincuenta vecinos Pues vienen a visitarme Todo el rato Vale Pillamos esto Recuperamos salud Y estamos listos Para el apocalipsis Después de comer Un poco de fruta Que es lo interesante Son las once de la mañana Así que vamos a dormir Cinco horas Tranquilamente Ya veis Voy a full gente Porque hay hype Chicos Y en este episodio Se tiene que ver ese final Como sea Vale Entonces Abrimos la camarita Son Es que yo creo que Podríamos dormir una hora más Vamos a dormir una hora más Vemos que pasa por la tarde Y nos vamos al apocalipsis Al día siguiente Porque parece que por horas No es Gente No es No sé Cómo irá Pero creo que a las siete de la tarde Es cuando venía Venían a regar Y es cuando Paría uno de los clones ¿No? Creo yo Me suena a que era esa hora Las seis Está llamando alguien No hay nadie Gente ¿Qué le pasa al juego? No me lo estoy creyendo Chicos No me estoy creyendo esto Que no puedo hacer nada Gente No me deja volver A la pantalla del ordenador Cuando se queda así De bugueado ¿Qué narices es esto, tío? Pero esto tiene Esto tiene que ver algo Con lo de la planta ¿O qué? Porque es que no lo estoy entendiendo Lo que podríamos hacer Si no Si no nos quedara más remedio Gente Sería Es que no me lo creyendo, tío No me lo estoy creyendo, tío Lo que Es que Se lo cuenta Sal Es que nadie se lo va a creer Nadie se lo va a creer Chicos Necesito apoyo moral El juego no me deja ver El maldito final Lo que podríamos hacer Es saltar a lo mejor El día directamente De todas maneras Si me quedara aquí quieto Pasaría el día ¿No? ¿Pero por qué esto de la puerta? Son los clones Han bugueado mi puerta ¿O qué? Me quedo loco, chicos Me quedo absolutamente loco Todas las cosas suceden Por alguna razón, Gona No te dejes llevar Por el odio Que estoy de reviento, loco Perdón, perdón Lo vamos a ir dejando por aquí, chicos Porque se ve que Lo he probado un par de veces más No sé por qué Pero cuando llega a esa hora La puerta se buguea Y no me deja continuar Así que no tengo ni idea De qué le está pasando al juego Voy a comprobarlo Voy a intentar recargar la partida Saliendo del juego Reiniciando el juego Todas las movidas Para ver qué pasa Pero esto lo tenemos que ver Ya, chicos Y otro tema Bueno, claro El otro tema que tenía pensado Comentaros al final del episodio Lo dejamos para el siguiente, chicos Veremos el próximo final Porque esto es una locura Pero ya sabemos Cómo conseguirlo Eso es lo bueno Vamos a ver lo del apocalipsis Y luego tengo más planes Que yo creo que os van a volar muchísimo Así que no os olvidéis De reventar el botón de like Suscribiros al canal Y activar la campanita Muy importante Para que no se bugue vuestra vida Hay errores por todas partes Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Adiós Venga, hasta luego Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone In Live Y esto es Gone In Live Y esto es Gone In Live